0 a 0, el partido del sábado, ganó la Valleja por 1 a 0, mañana el complemento de la séptima fecha, viene para Calidad, toca para Salvarrey, se queda con la pelota, el Poroto tocando para Martínez, cachetea para el Poroto, el Poroto con la pelota, tiempo y espacio, tocando la pelota para Santiago Hernández, mandó para el Poroto, Salvarrey, penal, 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 cobró Montanelli, para mí lo empujaron dentro del área, o él se dio contra los jugadores, ¿qué dice usted, Guadalmar? Le puso el cuerpo, pero no me pareció que fuera para sancionar penal, me deja muchas dudas, bueno, no nos queda otra que mañana, el lunes, perdón, ver, zona caliente para ver, pero la verdad, me genera muchas dudas. Dudoso el penal que cobra Montanelli, el jugador se choca contra el futbolista de las delicias y en el intento de no caerse se da contra el otro futbolista, y exactamente a los 11, 12 minutos del primer tiempo, tiene Barrio Olímpico para anotar el primer gol, Martínez detrás de la pelota, César el que le va a pegar, 11 minutos y medio, Ferrada se mueve en el tórtico, Montanelli dice que más atrás, va para esgotar, correr ahora Martínez, llegó Martínez, tiró, ¡Gol! Barrio Olímpico abajo a la izquierda de Ferrada, que fue hasta ese sector exactamente a los 12 minutos, Barrio Olímpico 1, la delicia 0, en un penal duroso cobrado por Montanelli, abre el escuero el equipo del picó picó, Barrio Olímpico 1, la delicia 0, César Martínez. Señor duroso el penal sancionado por Montanelli, indudablemente, lo ejecutó muy bien el Peluca Martínez a la izquierda de Ferrada, está arriba Barrio Olímpico 1 a 0. ¡Dónde Manuel Tejera en los 54! Aquí la Pluta de la Tierra y otra vez Barrio Olímpico viene al centro, arriba saltará Pai, gana Chaime con golpe de cabeza, la Pluta de la Tierra y la Grandán lo sorprende, pero con falta, dice el árbitro César Martínez, y es tiro libre que corresponde para el equipo al bicelete, gana por 1 a 0 Barrio Olímpico, estamos pisando de este primer tiempo, creo que los 27 minutos de la primera parte, y lo que pasa es que creo o no, son los 27 minutos, aquí está, lo que pasa es que agarro todas esas bobadas de los idiomas raros, eso, me quiero hacer el joven, y estoy entrando en años, en años, las canas ya peinan las misiones, y se viene Barrio Olímpico, qué gran jugada, mandaron la pelota, está el segundo, está el segundo, está el segundo, está el segundo, ¡GOL! ¡GOL! de Barrio Olímpico, César Martínez, una jugada larga por derecha, un trago en dubliando, pero eso se corra, desconcierto total en la defensa al bicelete, y la cruzaron al otro lado, y ante la salida de cerrada, César Martínez, anota su segundo gol personal, en la tarde de hoy, exactamente a los 28 minutos, Barrio Olímpico 2, la Felicia 0, apareció el peluca, a César Martínez, señores, la gran jugada de Barrio Olímpico, por la derecha, de Manuel Vitancur, el pase al segundo palo, entonces, César Martínez, para definir, 2 a 0, gana Barrio Olímpico, la baseja, por 2 a 0, gana Barrio Olímpico, por 2 a 0, la baseja nacional, el equipo de Barrio Olímpico, le gana las delicias, tiro libre para Barrio Olímpico, peligroso, estamos exactamente, en los 11 minutos y medio del segundo tiempo, va a pegarle a la pelota, el pelota se averrolla, el que le pega a cinto, gana con golpe de cabeza, Andelaje, le queda la pelota, Santiago Hernández, la manda arriba, golpe de cabeza, la tomó el pelota, gana Barrio Olímpico, exactamente, en los 12 minutos, apareció, el 1 de 10, César Martínez, en una tarde soñada, anota el tercer gol, del Barrio Olímpico, el tercero de la cosecha personada, casi, casi, de una volea perfecta, se le mandó para abajo, con el cuerpo a Ferrara, Barrio Olímpico 3, la delicia acuera, comienza a bajarle el telé, en el equipo de Pondolenseo, César Martínez, que anda en una tarde inspirada, llegó a día a volea, la puso abajo, contra el palo, derecho de Ferrara, que fue allí, el balón se le escabulló, se fue a las mallas, gana Barrio Olímpico 3, con la cuquilla, bien, venda Manuel, venda, gana Pai, con golpe de cabeza, pero recupera, poniendo el pecho, Vitancula, ganó la pelota, Grandanto Copra, Bruno Rodríguez, manda arriba, la gana, Calidad Hernández, cuando salía, el arquero, el sobaray, lo dejó en blanco, a su propio compañero, recupera la pelota, atraviesa el equipo, el bicelete, viene jugada para Vergara, mandó el centro, Vergara, arriba, golpe de cabeza, al medio, el hueso, el hueso, el hueso, el hueso, el hueso, el hueso, el de la delicia, el interminable, el hueso, el hueso, el hueso, la cabecearon al medio, y apareció el hueso, de espalda, sobre el cuerpo, del sobaray, lo dejó sin asunto, descuenta la delicia, el hueso, el hueso, descuenta el equipo, el Miguel Cortó, con el poncho, así va la delicia, así encontró, el descuento, por intermedio, del hueso, el hueso, bueno, batalla, pone, juega mal, pero pone todo lo que hay que poner en la cancha, como siempre, el interminable, Luis Díaz pone 3 a 1, ahora el partido, venda, Manuel, venda, en 28 minutos, segundo tiempo, Lucas Velázquez, tiene la posibilidad de poner al partido, el rojo vivo, brazos en jarras, del número 6, se va a agachapar Pablo, el sobaray, el arquero del equipo, de la zona más coqueta, llegó Velázquez, tiró, y ve, el de la delicia, Lucas Velázquez, le pegó como se pateó en penada, fuerte a media altura, al sobaray, inclinó el cuerpo a la derecha, la pelota entró de la mitad del arco, hacia la izquierda, descuenta el equipo al bisolete, Barro Olímpico 3, Las Delicias 2, 28 minutos, agarrate Catalina, lo que va a ser el final, ahí viene la pelota para Bruno Rodríguez, la baja, toca para Vergara, tiró cruzado, y corre el hueso, la corre por el otro lado, pelota fuera, comenta, y vale marco, muy bien tirado el penal, por este pibe, que tiene unas condiciones, tremendas, Lucas Velázquez, de abajo hacia arriba, fuerte, sentenció el jugaray, están 3 a 2, nos espera un final, infartante la cuchillada, la verdad, que va a ser dramática, va a ser dramática, el final del segundo del partido, está ganando, Barro Olímpico, por 3 a 2, ganada cómoda, por 3 a 0, en el segundo tiempo, las delicias con la garra, y el corazón, la pende de temple el partido, trató, de revertir las cosas, y está 3 a 2, lo escucho Gonzalo, lo escucho, se van a dar, dos cambios en Barro Olímpico, se va a retirar, Fabián Gutiérrez, ingresa en su lugar, con el número 2, Eduardo Mieres, se retira Fabián Gutiérrez, ingresa con el número 2, Eduardo Mieres, y además, también, ya ingresó a la cancha, con la número 13, Federico Espino, y se retiró, Santiago Hernández, se retiró Santiago Hernández, ingresó con la número 13, Federico Espino. Bien Espino a la cancha, y también Mieres, para jugar lo que queda, pero Pablo Alciorrae, está ganando Barrio Olímpico, por 3 a 2, va a ser dramático el final, tarde fría, pero nadie siente frío en la cuchilla, en la zona alta, en el barrio de la derecha, saca Brito, pelotazo largo, al otro lado, corre Paisa, se queda con la pelota, tocando para Vergara, Vergara para Paisa, arranca Gatona, pero el sector izquierdo, mandó la pelota arriba, para buscar otra vez, a Rodríguez, se cae Rodríguez, falta, pita al árbitro, cometida, por el marcador, pinto, estilo libre, que corresponde, pero la derecha, a 31 minutos, segundo tiempo, por 3 a 2, ganó Barrio Olímpico, van la azotea, la delicia, a buscar pegarle, tramofotada, al equipo de la zona más concreta, domina, esto es fútbol total, a través del E54, la radio más futbolera, se va a adelantar, para pegarle, Joaquín, su frente, su frente, con pierna derecha, hace señas, a sus compañeros, tres hombres, pone al soberano, y en la barrera, se va a adelantar, para pegarle, su frente, hacia la pelota, ganó Barrio Olímpico, por 3 a 2, en el centro, arriba, salió de palo, Vergara, cabecera, media vuelta, para el otro lado, la pelota, la pelota, la pelota, la pelota, para mí Samuel Gómez, la pelota, la tirosa y fuente, a caer en el área, la pelota, la pelota, la pelota, la pelota, le cayó adelante, a Samuel Gómez, pero la espalda, al arco, y en una tijereta, que créame, que es rara, boca ortogosa, más karateka, que es futbolística, la clavó, contra el vertical izquierdo, y empata el equipo, el vicerente, exactamente, a los 32 minutos, la delicia, 3, Barrio Olímpico, 3, agarra el corazón, la delicia, le envolvió, Barrio Olímpico, se lo llevó por delante, agarra el corazón, golpeando, metiendo, quedando, en blanco, en el fondo, muchas veces, jugar al vencido, pero fue con el alma, con el corazón, marcó mal Barrio Olímpico, en el fondo, empató la delicia, le dijimos, se lo llevó por delante, la delicia, Barrio Olímpico, ahora me quedé,